Va a venir el tiro libre para Danubio Le va a pegar Gonzalo González Centro del 5, cabezazo de Rocanier ¡Gol! En Jardines, Buenos Aires presente Rocanier, el gol Poco le duró la alegría a Peñarol Perfectamente habilitado Llega el argentino que le gana a su marcador Le gana a Valdés Amaga ir por adentro Y le va por las espaldas Y ahí llega y define El argentino Poco conocido en nuestro medio Llega esta temporada Primer partido oficial como titular Y observen las credenciales que presenta Por el segundo palo conecta con el parietal izquierdo Y a tres minutos del gol de Peñarol Insiste Dible Llega hasta el fondo Mete el centro Dible Lo traba bien Rocanier Juega la pelota al tanque Anderson Silva Atrás viene para Rocanier Ya toca el argentino El envío del Pumita Rodríguez Sacaba Federico Pintos Allí aparece Gorriarán Roba Rocanier El argentino A poner En ventaja al equipo de Jordano Roba Rocanier Va dominando la pelota Sale Roba de Malvino Larga para Sosa La consigue Rocanier En esa lista aparecieron varios Que fueron titulares Compañarol No llega Mauro en Franco La vuelve a tener el tanque Silva Y Rocanier Con la presión de Franco Levanta Peña Entregó para Junior Arias Insistía el barracín Gana Rocanier Fernández para el lateral Facundo